La palabra a la diputada Media Díaz, le ruego pasar al podio, por favor. Muy buenos días, colegas diputados y diputadas, miembros de esta Asamblea Legislativa, colegas de la Junta Directiva, Presidente de la Asamblea, señores embajadores del cuerpo diplomático acreditado en el país, excelentísimo y reverendísimo nuncio apostólico, Monseñor León Calenga Vandre Vélez, amigos y amigas de la prensa, personal de esta Asamblea Legislativa, personas invitadas esta mañana que nos acompañan, estudiantes, maestros, pueblo salvadoreño que da seguimiento a esta plenaria. Hoy es un día memorable de homenaje en el que esta Asamblea Legislativa extiende el título noble amigo de El Salvador al excelentísimo y reverendorísimo nuncio apostólico, Monseñor León Calenga Valdriquel Vélez, en reconocimiento a su memorable gestión como representante diplomático de la Santa Sede en nuestro país. El distintivo noble amigo es un prestigioso reconocimiento honorífico, oficial, conferido a aquellas personas que han prestado importantes servicios a nuestro país, por lo que es importante destacar que su otorgamiento al nuncio Calenga fue aprobado por todos y todas los diputados de este pleno, mediante una iniciativa conjunta entre varios grupos parlamentarios en demostración del profundo agradecimiento del pueblo salvadoreño hacia ustedes. Desde el nombramiento del Monseñor y Arzobispo Calenga, como nuncio apostólico realizado por el Papa Benedicto XVI el 22 de febrero del 2013, hasta el final de su misión en nuestro país el 18 de marzo de este año, nuestro país se vio beneficiado por la oportunidad de tener un destacado representante de amplia experiencia en el servicio diplomático de la Santa Sede. Él supo mantener las excelentes y estrechas relaciones internacionales y diplomáticas de larga data entre nuestro país y el Vaticano, asumiendo un fuerte compromiso personal por promover de manera eficiente y diligente la cooperación internacional entre ambos estados, mediante la promoción del diálogo social y de los altos valores de paz, de reconciliación, de convivencia, de solidaridad, inclusión social y dignidad humana, tan necesarias en nuestra sociedad. Además, gracias a su gestión, nuestro país se ha colocado ante los ojos del mundo desde los primeros días de su misión, promovió como acto prioritario de su misión, el proceso de viatificación y el subsecuente proceso de canonización de Monseñor Oscar Anulfo Romero. Es así. Gracias a su intervención e intermediación, el 3 de febrero, el Papa Francisco reconoce a Monseñor Romero como mártir y poco después, el 23 de mayo de 2015, fue viatificado en nuestra plaza de El Salvador del Mundo, siendo el primer salvadoreño en ser elevado a los altares y el primer arzobispo mártir de América. En compromiso con el proceso de canonización de Monseñor Romero continuó incansable hasta que el 7 de marzo de este año el Papa Francisco autorizó la canonización de Monseñor Romero, que será celebrada en una muy esperada ceremonia a nivel nacional e internacional el próximo 14 de octubre del 2018, en la plaza de San Pedro, Ciudad de Vaticano. Y es que este hecho trasciende incluso nuestras fronteras, pues Monseñor Romero es considerado a nivel mundial y latinoamericano como San Romero de América, debido a su legado universal en la defensa de los derechos humanos y la opción preferencial por los pobres. A este histórico acontecimiento se suma otro evento de gran envergadura internacional resultado de su misión, reverentísimo y excelentísimo Monseñor Calenda. Y es el nombramiento del Obispo Auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, como cardenal miembro del Sacro Colegio de Consejeros Personales del Papa y primer religioso católico salvadoreño en obtener un alto cargo de la Iglesia Católica. Es por tanto un hecho que el aval y el trabajo constante y comprometido del nuncio Calenda colocó a nuestros religiosos salvadoreños a nivel de alto respeto y reconocimiento internacional. De hecho, la relevancia del nombramiento de Monseñor Rosa Chávez no debe ser subestimado, ya que solo existen 100 consejeros personales en todo el mundo para resolver y decidir sobre asuntos delicados y que forman parte del Sacro Colegio que tiene la delicada tarea de elegir al sucesor del Papa mismo. En el caso de la canonización de Monseñor Romero, su significado referente más allá de una simple honorificación, pues él se convierte en un santo y un modelo de vida y el ejercicio de la fe, trascendiendo así las fronteras salvadoreñas, entrando en la historia como un hecho de importancia global y de inspiración para todos los pueblos del mundo. Por estos hechos de gran mérito y de alcance mundial y por su compromiso con el mantenimiento de la paz mundial y de las relaciones diplomáticas, de cooperación y de amistad entre nuestro país y el Vaticano, es que este día, en nombre del grupo parlamentario del FMLN, en el mío propio y del pueblo salvadoreño, le expresamos nuestra sincera gratitud y, bueno, a mi gran amigo, el reverendísimo Nuncio Calenga, deseándoles una exitosa continuación de su carrera diplomática en Argentina. Las puertas de nuestro país y de nuestras casas estarán siempre abiertas para usted. Bendiciones, muchas gracias a todos y todas. Tiene la palabra la diputada Margarita Escobar.